Hola, soy Débora Tadei, os voy a presentar una clase hoy fantástica, intensa, espero que os guste, es de nivel intermedio, ¿estáis preparados? Vamos a por ello. Nos vamos a colocar con los dos pies en paralelo, con todo nuestro cuerpo bien elongado, alargando esa coronita de la cabeza hacia el techo. Vamos ahora a calmarnos, a calmar la mente, calmar el corazón, con la respiración. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos, abriendo todos esos canales y al exhalar conectamos bien con nuestros abdominales, pero sigue manteniendo la elongación. En la próxima vamos a empezar nuestro roll down, querido roll down, que nos va a decir cómo está nuestro cuerpo hoy, si tienes alguna tensión. Voy subiendo vértebra a vértebra, estirando esas piernas y mirando de frente. Inhalo profundo. Exhalo, bajo la cabeza, doblo las rodillas un poquito, siento el estiramiento de la columna lumbar y exhalo, voy subiendo. Empujando esas piernas, estirándolas, abriendo ese pecho. Muy bien, ahora me voy a sentar en el centro del mat. Me voy a colocar en la posición de inicio del roll up, muy parecido a la posición en la que estábamos en el roll down. Prestar atención a estar con la columna bien elongada, flexionada pero elongada, esos brazos paralelos al suelo y nuestros abdominales activos. Inhalo profundo en esa posición y al exhalar voy bajando, retroversión a nuestra posición de fuerza y luego lo deshago y estiro los brazos detrás. Inhalo, levanto cabeza, hombros arriba, exhalo, entro en los abdominales y busco esa C mayúscula delante. Inhalo, conecto los abdominales y subimos manteniendo esa elongación. Posición de fuerza, siento esa conexión ahí, la cabeza alineada y bajamos, hay que disfrutar ese momento. Bien, esa columna calentándose. Articulando los abdominales. Y vamos a bajar otra vez a la posición de fuerza. Me voy a quedar en esa posición, profundiza un poquito más, profundiza un poquito más y voy a colocar los brazos y las manos detrás de la cabeza. Sostengo esa cabeza, el contacto de la cabeza contra las manos y sostengo con esos abdominales esa posición con fuerza. Trae una pierna a tabletop, otra pierna a tabletop. Aprieto fuerte esas rodillas y vamos a hacer como el double leg stretch. Estiro piernas, tiro dentro exhalando. Estiro, exhalando. Vale, una pequeña modificación. Manteniendo las manos detrás de la cabeza y centrarnos bien en esa conexión abdominal. Empujo las piernas, empujo dentro, empujo fuera, empujo dentro. Una más, empujo. Bajo una pierna, bajo la otra pierna. Estiro una, estiro la otra, brazos delante. Puedo hacer un roll-up. Vamos, 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 vamos. ¿Qué puedes ahora? Eso es. Entrando en los abdominales ahí. Todo un reto, ¿eh? Inhalo y voy bajando. Bajando de nuevo esa posición de fuerza. Y no me voy de ahí. Mano detrás de la cabeza. Lo sostengo. Una pierna a tabletop, otra pierna a tabletop, single leg. Estiro bien esas piernas en línea. Cinco, cuatro, tres, dos y uno. Bajo una pierna, bajo la otra. Estiro una, estiro la otra, estiro brazos y sumo, 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 sumo. ¡Ay! ¡Qué cuesta! Inhalo, pero esos abdominales se conectan, se calientan. Voy bajando de nuevo. Estoy en la posición de fuerza, de chest lift. Alargando esos brazos delante, manos detrás. No pierdo la altura. Una pierna, la otra. Vamos al criss cross. Y cambio. Y cambio. Estabilizo esa pelvis. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Mantengo la posición. Cojo las piernas por detrás. Subo un poquito más. Siento esos abdominales. Y me incorporo ahora rodando directamente a una posición de rolling like a ball. Me hago una pelota aquí. Fuerte. Como la C mayúscula que tenía anteriormente, la sigo manteniendo. Brazos activos. Y ruedo. Y subo. Busco el equilibrio. Y ruedo. Y subo. Inhalo atrás. Exhalo. Frenando con los abdominales. Una más. Sostengo la posición. Bajo los pies. Estiro las piernas delante. Vamos ahora a hacer spine stretch. Con alguna variación también ahí. Con los pies hacia el techo. Relajando esos deditos. Brazos activos. Columna bien elongada. Y creciendo. Inhalo. Al exhalar. Baja la cabeza. Flexiona el tronco hacia adelante. Voy buscando ese estiramiento de los isquiotibiales. Que lo necesito. Y lo siento ahí. Me quedo un poquito más. ¿Vale? Si puedes ir más, vas un poquito más. Pero siempre la cabeza tiene que estar por encima de los brazos. ¿Vale? Siento esos isquiotibiales. Estirarse. Ahí con fuerza. Y ahora desde ahí voy a subir. A extender esa columna. Buscar. Activar fuerte esa espalda. Busco la diagonal. Sacando el coccis atrás. Esos brazos bien fuertes. Mantengo la posición. Vuelvo a bajar. Y articulo y subo. Despacito. Con uno es más que suficiente por hoy. Vamos a cogernos ahora los pies. En esta posición vamos a estirar esa espalda. Activar esos erectores de la columna. Y estirar las piernas al techo. Para el Open Leg Rocker. Abre pecho. Crece. Retén el abdominal. Y voy. Ruedo. Y subo. Extiendo. Ruedo. Y subo. Extiendo. Entro en el abdominal. Subo. Busco el equilibrio. Crezco. Dos más. Arriba. Y crezco. Y la última. Y subo. Y crezco. Junto las piernas. Tiro de esas piernas. Abro un poquito más el pecho. Sonríe. Porque vamos a ponernos en una posición de chisa. Pero solamente para mantenerlo. Un poquito. Sostén. Me tiran de los deditos de las manos. Alargo. Venga con fuerza. Y doblo las piernas. Muy bien. A partir de ahí apoyamos los pies. Y vértebra, vértebra. Nos vamos bajando de nuevo. Entrando en esos abdominales. Y nos tumbamos. Acerco un poquito más los pies. Vamos a hacer shoulder bridge. Inhalo ahí. Al exhalar, entra en los abdominales. Y voy subiendo. Empujando esos pies contra el mat. Tirando de los talones dentro. Fuerte esos brazos. Levanto pierna izquierda. A tabletop. Estiro la pierna al techo. Y bajo en punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Quedo. Doblo. Apoyo el pie. Intento mantener esa pelvis. Lo más alto posible. Aprieta el glúteo isquiotibial de la otra pierna. Estiro el techo. Y bajo. Pum. Talón. Dos. Talón. Tres. Cuatro. Cinco. Subo. Punta. Dobla. Apoya. Sostengo la posición. Y vértebra, vértebra. Voy derritiendo esa columna. Llevo los brazos al techo. Y me voy atrás. Y me voy a estirar como un gato. Alargando esos brazos atrás. Y voy a volver. Voy a recoger. Y voy a abrazarme las piernas un poquito. Buen trabajo. Recógete aquí. Y subimos en un pequeño rolling. Nos vamos a poner de lado. Nos vamos a tumbar de lado. Con las dos piernas rectas para hacer el side lift. Un poquito por delante esos pies. Hueco en la cintura. Y los abdominales bien conectados. Tenemos que sentir los oblicuos en este ejercicio, como ya sabéis. Entonces, voy dándole esa información aquí. De la costilla hacia la pelvis. Conectando aquí. Flote esas piernas. Puedo mantener la mano aquí abajo. O la puedo subir al techo. Un poquito más difícil. Y sube un poco más. Y baja. Y un poquito más. Y baja. Aquí, 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 aquí. Y bajo. Diez veces. Sintiendo esa conexión. La parte lateral del cuerpo. Side lift. Que los pies no cambien de distancia. Dos más. Y la última. Sostengo un poquito más. Siento, siento, siento aquí. Bien. Y bajamos. Entonces, lo que vamos a hacer es darnos la vuelta ahora para hacer el side bend al otro lado. Hemos activado la parte inferior. Bien. Pues ahora lo vamos a usar para el side bend. Entonces, nos colocamos de lateral. Con el cuerpo completamente en diagonal. Esa cabeza también en línea. Muy importante aquí que la mano no tenga mucho peso. ¿Vale? Al principio, evidentemente. Luego va a ir el peso. Pero tengo que estar conectado aquí. Por eso lo hemos activado antes. Este pie, delante. El otro detrás, relajadito. Venga. Subimos al side bend. Subo a la posición de plancha. Alineando hombro con muñeca. Uso los oblicuos de abajo. Para hacer esa lateral flexión. Vuelvo a la posición de plancha. Y bajo la pelvis con piernas juntas. A tocar. Pequeñito. Y subo con fuerza. Entro en los oblicuos de abajo. Vuelvo a la posición de plancha. Y doblo y toco. Eso. Una vez más. Arriba. Y oblicuos de abajo. Vuelvo a la posición. Y doblo. En esa posición doblo la rodilla. Y ahora me doy un estiramiento justo todo en el lado que he estado trabajando. Alarga bien ese brazo. Y haz oposición de la costilla hacia la pelvis. Para sentir más el estiramiento. Disfruten ahí. Y abro bien el brazo. Y ya estoy colocada para tumbarme a este lado. Para el side left. Pies juntos. Un poquito adelante. Huequito en la cintura. Vamos a buscar la conexión del oblicuo. Aquí. Y ahora, a ver si puedo mantener el equilibrio. Y si no, pues dejas la mano aquí abajo. Lo sostengo con los oblicuos. Y subimos. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Ese pellizquito que nos da. En la parte lateral y anterior de la cintura. Marcando esos oblicuos. Con ejercicios sencillos, pero bien hechos. Pues como nos dan resultado. Cinco más. Arriba. Resiste. La última. Sostengo. Ese poquito más. Ese poquito más. Aquí. Fantástico. Ya lo tenemos activo. Preparados para el side left. Nos giramos al otro lado. Pie de arriba adelante. El otro relajado atrás. Cadera en línea con la mano. Conecta bien abajo ese oblicuo. Línea diagonal. Miro el mundo de lado. Y subimos. Alinear. Hombro con muñeca. Oblicuo de abajo. Hago el side left. Vuelvo. Doblo. Tip. Y subo. Organizo bien esa escápula. Rechazando el mat con la mano. Para que el hombro no se me suba a la oreja. Dos. Arriba. Y bajo. Y bajo. Y bajo. Muy bien. Y desde ahí. Muy bien. Estiramiento. La oposición. De la costilla hacia la pelvis. Ahí. Estiro más. Siempre puedo un poco más. Con la respiración siempre puedo un poco más. Eso es. Y abrimos el brazo. Ok. Nos vamos a poner ahora a cuatro patas. Manos y rodillas en cuadrupedia. Y aquí vamos a estirar una pierna atrás. La otra pierna atrás. Sostengo esa posición de front support. Rechazando bien el mat. Fuertes esos brazos. Codos mirando para adentro. Front support. Cambiando de pierna. No se mueve la pelvis. Retengo esos abdominales. Sostengo la posición. Una pierna adentro. Otra pierna adentro. Muy bien. Entrelazamos ahora. Las manos. En esta posición. Justo los codos debajo de los hombros. ¿Vale? Y desde ahí. Para ponerle un poquito de carga. A esos brazos. Y toda la cintura. Escapular de los hombros. Trabajar un poco más los brazos. Vamos a hacer un up stretch aquí. Pero con este apoyo. Vamos a bajar. Busco los abdominales. Busco los abdominales. Separo bien esas escápulas. Y subo al up stretch. Y subo al up stretch. Y subo. Y bajo. Moviendo desde la cadera. Y desde el hombro. En bisagra. Pero con una buena conexión abdominal. Para que sostenga. Ese tronco estable. Estable. Estable y fuerte. Y arriba. Y abajo. Y una más. Arriba. Y abajo. Sostengo la posición. Doblamos las rodillas. Y desde ahí. Los codos a la anchura de los hombros. Voy a ir directamente. A entrar. A mi single leg kick. Entonces voy a abrir el pecho. Tirar de esos brazos para atrás. Con fuerza. Hombros hacia atrás. Sonrisa en el pecho. Floto las piernas. Y voy. In. In. Es. 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 No se mueva la pelvis. Estable. Solo las piernas. Y sonrío. Me divierto. Arriba. Arriba. Esas rodillas flotando. Tirando fuerte de los brazos. Una más. Estiro. Sostengo con fuerza. Apoyo los pies. Meto los deditos de los pies dentro. Entro en esos abdominales. Y vuelvo a mi posición de plancha aquí. Venga. Profundo. Abdominales fuerte de esos brazos. Subo al up stretch de nuevo. Siento ahí. Copsis al techo. Pero abdominales dentro. Vuelvo a bajar. Mantengo la posición. Bajo rodillas. Apoyo los pies. Estiramos los brazos. Delante. Y directamente a mi swimming. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Y una más. Y una más. Sostengo. Alargo brazos. No es la altura. Es la longitud. Apoyo los antebrazos. Y las manos cerquita de los hombros. Sigo con las piernas activas. Nos vamos al swan dive prep. Levanto la cabeza. Tiro con esos brazos para atrás. Abriendo bien ese pecho. Si llego hasta aquí. Y puedo seguir subiendo. Sin encoger los hombros. Subo, 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 subo hasta ahí. Y voy bajando el cuerpo. Según van subiendo las piernas de nuevo. Activando la parte de atrás de las piernas. Voy subiendo el cuerpo. Arriba. Inhalando. Exhalo. Tiro esos brazos atrás. Las piernas van subiendo. Eso es. Hay que sentir esa conexión con toda la parte posterior de nuestra columna. Toda, 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 toda. Y la parte posterior de las piernas. Y ahora ya. Desde ahí. Hacemos el catch, chicos. Venga, claro que podemos. Levantamos la cabeza. Subimos arriba. Cuando estoy arriba, el catch voy a caerme sobre las manos. Voy a caer sobre manos. Y vuelvo a esta posición. ¿Vale? ¿Listos? Voy. Y subo. Y subo. Y subo. Una más. Subo. Y desde ahí. Voy bajando. Articulando. Toda la parte anterior del cuerpo. Hasta apoyarme. Empujar con antebrazos. E ir a una posición de descanso. Muy bien. Respirando. Tirando el abdominal dentro para estirar esa columna lumbar. Estirar bien esos codos. Y voy articulando despacito la columna hasta incorporarme. Me voy a poner de pie. Y ahí, con los pies en paralelo, voy a dar un paso atrás con la pierna izquierda grande. Una posición de lunge fuerte. ¿Vale? Voy a mantener la pelvis empujando hacia adelante con los glúteos, los abdominales dentro y los glúteos. Bien. En esa posición, vamos a poner ahora las manos detrás de la cabeza. ¿Ok? Voy de la posición de lunge. Voy a ir a una posición de un squat. Con la columna en diagonal. Y voy otra vez a una posición de lunge. Y voy a una posición de squat. Siento esos glúteos. Y atrás. Y delante. Y atrás. Desequilibrio. Delante. Y atrás. Mantengo la posición. Me ha trabajado mucho el glúteo de la pierna de apoyo. Lo sostengo. Bajo la rodilla. Y subo. Y bajo. Y subo. Venga, fuerte esas piernas. Bajo. Y subo. Una más. Quedo en la posición de lunge. Estiro la rodilla de atrás. Busco más estiramiento en el flexor de cadera. Y voy a hacer una extensión de la columna alta. Creciendo. Abriendo ese pecho. Al techo. Vuelvo. Bajo los brazos a la pelvis. Y piso delante. Y me pongo de pie. Tenemos dos piernas. Al otro lado. Vamos. Con la otra pierna atrás. Busco esa posición de lunge. Firme. Con la rodilla un poquito flexionada. reteniendo la abdominal y empujando la pelvis delante. Desde ahí. Manos detrás de la cabeza. Fuerza. Vamos. Vamos a una posición de squat. Delante. Atrás. Delante. Atrás. Una más. Delante. Fuerza en esa pierna izquierda, la que está trabajando aquí. Tu cuádriceps, tu glúteo. Sostengo. Y bajo la pierna de atrás. Y subo. Y dos. Y subo. Y tres. Y subo. Y cuatro. Y subo. Sostengo. La estiro. Y sigo apretando esa pelvis delante. Para buscar más estiramiento en el flexor. Respira. Y voy abriendo el pecho. Buscando esa extensión. Vengo delante. Pongo las manos en la pelvis. Y piso delante. Muy bien. Entro en calma. Recupero mi respiración. Y hacemos el boudin. Despacito. Bajando la cabeza. Entrando en los abdominales. Doblando un poquito las rodillas. Inhalo. Exhalo. Subo. Despacito. Como va a ir. Exhalo. Bajo. Entrando en el abdominal. Doblando un pelín las rodillas. Para sentir más. Esa columna lumbar flexionarse. Y exhalo. Subo. Firme esas piernas. Hasta arriba. Muy bien. Sostengo esa alineación. Cierro los ojos un segundito. Siento. Y siento mi cuerpo fuerte. Activo. Habiendo superado muchos momentos. Y eso es lo que nos da Pilates. La sensación de superarnos cada día. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos a la próxima. Chao. 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 Chao.